¡Hola! Pues hoy vamos a hacer el tag en pareja para que nos conozcáis un poquito más. Creo que no está grabando. Ah, pues sí, pues sí. Sí que está grabando. Primera pregunta, ¿eh? Bueno, venga. No eres tonto. Venga. Venga, la primera pregunta. ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? Pero me estás preguntando a mí. ¿Eh? Me estás preguntando a mí. No, tenemos que responder los dos. A ver, ¿dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? A ver, ¿dónde nos conocí todavía? A ver, pues nos conocimos desde pequeños. Yo venía a veranear al pueblo y nada, nos conocíamos desde chiquititos. Me engañaba y me sigue engañando. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál fue nuestra primera cita? ¿Cuál fue nuestra primera cita? ¿Cuál fue nuestra primera cita? ¿El botánico? Pero habla más fuerte, ¿no? ¿El botánico? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ya? Estuvimos cenando. ¿Cenamos pizza? No me acuerdo lo que cenamos. Yo sí. ¿Cenamos pizza? Bueno, tercera pregunta. ¿Dónde fue nuestro primer beso? En tu escalera. En la escalera de cuando... A ver, yo me vine aquí a vivir hace siete años y en la escalera del bloque de pizza de mis padres, pues ahí fue nuestro primer beso. Obligado. 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 Pues si me lo dices tú, será tú. ¿Quién dijo primero te quiero? Ella. La junta clara. Mentira. La mujer. Dile la verdad. ¿Qué es eso? Dile la verdad. Fue usted tú. Si era él el que estaba detrás mío y me buscaba. Mentira. No. Dile la verdad. Venga, díselo a los peperos y dile la verdad. ¿La verdad fue ella? No. Tienen que saber la verdad. ¿Quién fue? Reconócelo. ¿Tú? Fue usted tú el primero que quería. No lo quería reconocer. ¿Quién te lo gusta? ¿Quién es el día? Todavía muy pronto. Cuatro. No, la patria la hemos hecho. A ver, la cinco. ¿Quién lleva los pantalones y la relación? Lleva los pantalones y la falda. A ver, según qué cosas es él. Y otras cosas, pues yo. Pero normalmente hagan mal. Siempre hay que cederle un poquito. Pero bueno. A ver, ¿qué comida odio yo? ¿Qué comida odio? Yo creo que el jamón le gusta mucho. No, el jamón me da asco. Me dan arcadas. El jamón me da arcadas. Y Jesús, ¿qué comida odio? Las verduras. Las verduras. La hierba para los conejos. Le dan asco a las verduras. A ver, ¿qué es lo que te atrae de mí? Yo quiero que me atrae de ti. Que siempre estás trabajando. No, venga, diga verdad. ¿Quién me atrae de ti? Vamos a mirar la buena, porque la mala. Entonces, me trae de ti. Amor. ¿Quién me atrae de ti? ¿Quién me atrae de ti? ¿Quién me atrae de ti? Lo buena que eres a veces. Pero, ¿qué es lo que te atrae de mí físicamente? Ah, físicamente, ¿todo? ¿Todo lo que no se ve? No, todo. A mí de Jesús me atrae todo, pero lo que más me gusta es toda esta zona de aquí. Pero cuando está sin afeitar, toda esta zona de aquí. A ver, vamos por la ocho. Ocho. ¿Qué pensaste de mí cuando me viste por primera vez? ¿Te he dicho también dónde vas? No. Dilo. No me acuerdo. No me acuerdo. A nosotros tuvimos un tiempo que no nos veíamos. Que yo pasaba de él, el de mí, y ya está. Pero un día. Un día. Me engañó. Un día. Me vio. Y me dijo, te quiero por primera vez. Me vio, le dije, me dijo, usted, le dije, y me agregó el Facebook. Mentira. Sí. Y yo lo primero que pensé de él fue, qué tío más pesado. Yo pasaba de él, bueno, pero absolutamente. Y luego, mira, me he enganchado. Se hizo la dura, que es distinto. Me has enganchado. Diga. Venga, a la nueve. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Un ve. Bueno, ya lo dijimos. Ah, no. Tres años. Tres nueve. Y tres meses. Eso ya lo dijimos en el otro vídeo. Tres años y tres meses. Y la pregunta número diez es quién es el más cabezota. Jesús. En tamaño sí, en general. En tamaño y en todo. Es el mayor cabezón que te puedas encontrar. Yo sé cabezota, pero él me gana. Me gana, pero de verdad. A ver si. No. Sí. A ver si. Él es un cabezón en general. O sea, él es un cabezón impresionante. Vale, vale, vale. Pero en todos los sentidos. Es un cabezón. Que lo que te ves las cosas, sabes. Que es igual. Bueno. Pues nada, que buenas noches y que esperamos que os haya gustado el vídeo. Y que un besito y hasta mañana.